¡Hola! Soy Satán, El Diablo, Belzebú, Búbú, Lucifer, Luzbel, Asmodeo, Pazuzu. Tengo muchos nombres, mil y millones de millones de nombres, pero aquí me tenéis ante ustedes para ofreceros el paquete Ultra Plus, la experiencia máxima que estamos vendiendo ahora, que acaba de salir en el mercado. Es la experiencia Plus Ultra del infierno, la Infernal Experience, que os causará terror. Si la queréis comprar, solo me tenéis que vender vuestra alma. Y se trata de un pack de experiencias, misa negra, asesinatos, locuras, manicomios, qué pin, qué pan, monstruos, fantasmas, todo lo que ustedes quieran, todo con lo que ustedes han soñado siempre, tan solo por vuestra alma. ¿A qué esperáis? ¿Os lo vais a perder? A ver, ¿qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de una novela que me ha maravillado, la verdad es que me ha flipado, ha sido una sorpresa para mí, desconocía al autor. Es un poco truculenta, un poco asquerosa a veces, pero es muy, muy interesante. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Venga, ¡vamos allá! Let's read about it. Pero antes de empezar, recordad que podéis suscribiros, darle al like al vídeo si os ha gustado y darle a la campanita para que os avise cuando subo nuevos vídeos. También tenéis en la cajita de la descripción mi Instagram y mi canal de Twitch, donde a veces leemos libros y hablamos sobre literatura. Bueno, 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 bonito y barato. La novela, maravillosa, maravillosa, estupenda, os aviso ya. La novela de la que vamos a hablar hoy es Allá lejos, de Joris Carl Huisman. Aquí la tenéis. La editorial es Valdemar, en su serie Club Diógenes, tapa blanda, pero la verdad es que son preciosos estéticamente, estos libros maravillosos, y que tiene un total de 366 páginas. Muy, muy interesante. Joris Carl Huisman tiene otra novela que leeré, sí o sí, que tiene varias, pero otra así famosa que se llama Contrapelo. Esta creo que es posterior, Allá lejos. Creo que está en medio de su transformación hacia el cristianismo. Es un autor del siglo XIX, ¿vale? Francés, aunque no lo parezca por el nombre. Y esta novela es la primera que leo suya y que me ha flipado, me ha flipado. ¿De qué trata esta novela? ¿De qué va? Pues es un poquito asquerosilla, trata el tema del satanismo. Como, es así de horror, terror, aunque da más curiosidad yendo hacia lo asqueroso que siendo terrorífica, ¿no? Pero trata sobre Durtar. Durtar es un señor, un joven, que está haciendo una biografía de otro señor que es Gilles de Reyes. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero Gilles de Reyes, que es un tipo que vivió allá en el siglo XV, en Francia, en la Edad Media, y que pasó de ser una persona realmente a seguir, pulcra, pura, a convertirse en un ser despreciable, adepto al satanismo y que realizaba diferentes tipos de rituales, tales como las misas negras, como asesinatos, rituales, etcétera, etcétera. Asesinatos de animales, todas estas cuestiones. Envenenamientos de lejos, de cerca, porque también hay envenenamientos a distancia, según nos cuenta Huismans, pues bueno, realizaba todo este tipo de actos. Y él nos relata a Durtar, pues, la vida de este señor y cómo fue esa transformación o por qué se produjo esa maravillosa, porque es interesante, transformación de ser puro a adorar a Satán. Mientras nos relata la vida de este señor, también vemos su día a día. Durtar tiene varios compañeros y amigos, como Desermis, como Carges, como el astrólogo Cherivex, como una tipa de la que se enamora, que es Madame Charvelette. Y estos tipos creo que representan diferentes aspectos de las filosofías que existían en ese tiempo en cuanto a... o las visiones que existían en ese tiempo, en el tiempo de Huismans, en cuanto a la religión. Tenemos a Desermis, que es así un poquito el escéptico, o el... o mejor dicho, el ateo. Tenemos a Carges, que es un campanero, que es el cristiano, el que cree. Tenemos a Cherivex, que es el astrólogo, que es aquella persona que está haciendo lo que debería de ser magia oculta. Tenemos a Madame Charvelette, que representa esa parte oscura del satanismo. Y tenemos al propio Durtar, que es el escéptico. Después tenemos a Gilles de Ries, o Gilles de Ries, no sé cómo se pronuncia, lo voy a pronunciar todo el rato diferente, que es... que está muerto, pero que sigue siendo un personaje de esta novela, que representa ese misticismo o esos misterios que nos deja el pasado. Todo esto, todo esto, que aparecen... todos estos personajes, por decirlo de esta manera, que aparecen en la novela, pues se representan las diferentes visiones filosóficas sobre la religión, sobre el ateísmo, el laicismo, el satanismo... Y gran parte de la novela son conversaciones entre este tipo de personajes que hablan sobre estas cuestiones, que es muy interesante, muy muy interesante. Y después, la otra parte de la novela son las reflexiones de Durtar, que tiene sobre la vida de Gilles de Ries, que está haciendo su biografía, ¿no? Y vemos, pues, detalles escabrosos, de asesinatos, lo que hacía, lo que se está haciendo hoy en París o en el tiempo en que se escribió la novela, cómo es la religión, cómo son los obispos, cómo es la sociedad, cómo es la política... Todo eso lo vemos aquí reflejado en sendas, discusiones y reflexiones sobre el papel que tiene la religión, el satanismo y el ser humano en su propia vida y existencia. Por eso me ha gustado tanto esta novela, porque aparentemente parece un tochazo, ¿no? Parece, wow, reflexiones ahí filosóficas, wow, qué difícil todo, pero no, no, de ninguna manera. Se lee muy fácil, pues la he leído Burtar rápido, porque me ha enganchado, me ha gustado, el autor realmente plantea las reflexiones de una manera clara y, no sé, hace que quieras avanzar más en la historia y que también hay una subtrama porque Burtar no se conforma con el estudio del satanismo, sino que realmente lo quiere ver, quiere sentirlo en sus propias carnes, quiere ver una misa negra, quiere ver ciertos asesinatos, quiere ver cierta lujuria, etcétera, etcétera, y va en búsqueda de eso, porque al final es lo único que le queda de la biografía de Gilles de Reyes, es lo único que le queda, que es sentirlo en su propia piel, lo que relata en la biografía. Por lo demás, pues estos son los temas que trata, ocurre en París, me ha impresionado, me ha gustado muchísimo y la recomiendo. Pues eso, no puedo más que recomendarlos la novela, me ha gustado mucho, me gusta mucho la estética, tampoco es muy cara, así que creo que os puede encantar y os puede iniciar a un mundo de misterio, de misticismo, de reflexiones en cuanto a la religión y lo oculto, que puede ser bastante, bastante interesante. Pues ya estaría, compañeros y compañeras, como siempre, espero que os encontréis estupendamente, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en siguientes vídeos, os mando millones de besos, nos vemos, chao, chao.